Taehyun es designado Policía Militar de Misión Especial en Corea del Sur. El idol sorprendió a sus fans con la revelación de su nuevo rango obtenido durante el Servicio Militar Obligatorio, que cumple desde el 11 de diciembre. Taehyun, miembro de BTS, fue uno de los últimos en ingresar al Servicio Militar Obligatorio, junto con su compañero RM. El intérprete de Slow Dancing cumple su compromiso cívico en el Centro de Entrenamiento del Ejército en Yeomu Nomsam, y recientemente se reveló que fue designado Policía Militar de Misión Especial. Este anuncio emocionó al fandom ARMY, ya que siente orgullo por el buen desenvolvimiento de V como soldado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Veamos. Taehyun se someterá a tres semanas de entrenamiento avanzado adicional para ingresar a la unidad antiterrorista del equipo del servicio especial SDT, área que aplicó el cantante K-Pop antes de enlistarse. Incluso antes de enlistarse, V fue noticia cuando se reveló que él se uniría al equipo de servicio especial SDT. Durante una transmisión en vivo, él explicó el motivo de su decisión, ya que el SDT es conocido por su intensidad. Se publicaron artículos sobre la unidad en la que me enlisté. ARMY estaban preocupados, pero honestamente yo solo quería desafiarme a mí mismo yendo allí y porque tengo metas, así que no te preocupes demasiado. Me estoy desafiando a mí mismo, pero también sé desviarme cuando es necesario. Como se mencionó, Taehyun formará parte del equipo de servicio especial SDT. Esta unidad de fuerzas especiales dentro del ejército coreano es considerada la más extrema por su nivel de entrenamiento y preparación militar. La tarea principal es realizar operaciones antiterroristas y especiales, así como ejecutar ataques móviles en áreas urbanas, arrestar a desertores del servicio militar y combatir crímenes violentos. ¿Cuándo regresa Taehyun del servicio militar? El idol estará en el servicio militar durante 18 meses, por lo que su regreso está previsto para junio del 2025, al igual que sus compañeros RM, Jungkook y Jimin. El vocalista de Back Tan se reunirá con sus compañeros para celebrar el aniversario de BTS junto con ARMY. Pero esto sucederá en el 2025. No obstante, es necesario mencionar que el primero en salir del ejército será Jin, el mayor del grupo, quien ingresó el 13 de diciembre del 2022 y estará saliendo este junio del 2024. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Cualquier información nueva te la estaremos dando a conocer. Hasta pronto.